Esta canción me gusta mucho Cierrame las puertas de dolar Pásame con ojo por el frente Grítame que no lo puedo dar de que se sabe Para ver si dejo de quererte Cuérdeme decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir de tu esmerito Y ya lo sé Que aunque llores de mi arte y mi amor No vas a volver Y ya lo sé Pero a mi corazón como un diablo Te lo hago en suerte Y ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime cuán que te pida Te llores, te rueguen Te llores No vas a volver Quiero ser Que aunque llores de mi corazón como un diablo Te lo hago en suerte Te lo hago en suerte Y ya lo sé Te lo hago en suerte Y ya lo sé Y ya lo sé Más requiere